¿Gracia? Mi sultán. Vine a darle las gracias por el regalo que me envió. Son muy hermosas. ¿Quién es él? Le pregunté, pero no me respondió. Ni siquiera me miró. Se llama Iskender. Es un soldado nuevo de los genízaros. Estamos entrenando juntos. ¿Iskender? Anastasia. Ella es mi favorita. Ahora regresa al harem. Es hora de practicar. Lo encontré, Golgue. Encontré a quien puede abrir la puerta. Alexander. El hombre que me salvó en el bosque. Está aquí. Necesito hablar con él. Pero no sé cuándo volveré a verlo. Mapeyker. ¿Podría ayudarte a escapar? Pídeme lo que sea. Tú jamás nos viste, Sayesté. No sabes nada. Eso es lo único que te pediré. ¿Entendiste? Te rendiste rápido. Aún no terminamos, Sultana. ¿Qué te pasa, Iskender? A ver, hasta mi hermano Mustafa podría vencerte. Lo siento, Su Majestad. ¿Dónde está tu mente? Mi sultán, aún no hay ninguna novedad. Regresa al cuartel, Iskender. Luego continuaremos. Alexander, ven. ¿Anastasia? Silencio. No tenemos tiempo. Escucha. ¿Lo recuerdas? El día en que te di esa cinta, me hiciste una promesa. Tranquila, no lo he olvidado. Bueno, ha llegado el momento de cumplir esa promesa. Tú me ayudarás a escapar de aquí. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Ahora eres la favorita del sultán. Yo no le pertenezco a nadie. ¿Qué estás haciendo? Toma tus cosas. Tienes que irte. Rápido. Voy enseguida. Un momento. ¿Qué debo hacer? Dime rápido. Rápido. ¿Quién eres? Responde, ¿quién eres? Soy tu hija. No solo eres mi hija, sino que eres la hija del gran sultán Murad Han. Eres parte de una inmensa y respetable dinastía de sultanes. Qué triste, qué triste, qué triste que hayas olvidado a dónde perteneces, deshonrarnos de esa manera. Nunca quise avergonzarte. Nosotros nos amamos. Solo de eso somos culpables. Nos has decepcionado, Faridye. Tu pecado es grande. Entonces, hija, nuestro castigo también lo será. Lo acepto, madre. Si ustedes quieren, enciérrenme para siempre. Cásenme con otro hombre. Ya nada tiene sentido para mí. Pero te lo suplico, sálvame, Mejiray. Por favor, habla con el sultán y deténlo. Solo tú puedes evitar que muera, te lo suplico. Señora Dudu. Escolta a nuestra sultana a su habitación. Tiene estrictamente prohibido salir. Incluso a nuestro jardín. Mehmet Giray. Que pertenece a la familia Ali Zengiz. Nuestras familias han estado unidas en amistad y lealtad durante años. Te abrí las puertas de mi palacio. Pero pusiste tus ojos en mi harem. No, sultán. Me siento muy avergonzado por lo que pasó. Si sintieras vergüenza, jamás habrías traicionado a nuestro sultán. Perdone mi insolencia, sultán. Pero no he cometido otro crimen más que mi sentir sincero e inocente. Alá es mi testigo. Había venido a hablar con usted para pedirle permiso para desposarla. Pero cuando oí sobre el matrimonio... ¡Tu justificación es peor que tu crimen! ¿Cómo te atreves a pretender a una sultana? ¡Fuera de mi vista! ¡Ahora! ¡Llévenlo al calabozo! ¡Ya pensaré bien qué hacer contigo! ¡Sultán! 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 ¡Rehanaga! Me están llevando al calabozo. ¡Informa a Sahin! Arrójalo al calabozo. ¡Suéltanme! ¡Dervish Pasha! Deberías haberme informado de este problema antes de llegar a tal extremo. ¿Por qué? ¿Lo cubrirías? Por supuesto. Se trata de la reputación de nuestra familia. ¿De qué familia me estás hablando, Reyhanaga? ¿De la familia Alice Nguiz? Mehmed Jiray está condenado. Y con respecto a Sahin, no sé qué pueda pasarle. Si vas a tomar una decisión, ahora es el momento. Su futura esposa es un corcel negro, Dervish. Estoy muy sorprendida de Mehmed Jiray. Resultó ser un tonto. ¿Cómo se atreve a enamorarse de una sultana? El amor es atrevido en sí mismo, mi sultana. Ahora, cuando penetra en el corazón, no hay nada que la mente pueda hacer. ¿Conoces a la sultana Jaline? Siempre ha sido enemiga de los hermanos Jiray. Pienso que en todo lo malo hay algo bueno. Me es imposible casarme con la sultana Faride. Y tampoco lo necesito. Soy el Capudán de la Armada. Soy parte del Consejo. Creí que estabas interesado en ella. Pero ahora veo que... me equivoqué. Ellos son los Karakuluxu. Patrulla la ciudad todas las noches asegurándose de que la gente esté segura. Iskender, ¿cómo fue la práctica? Espero que no hayas lastimado mucho a nuestro sultán. No practicamos mucho, Zulfi Karaka. Debimos irnos temprano. Por alá. Zulfi Karaka. Dime. ¿Cuándo podré ser un genízaro? Depende de ti, novato. Sabremos cuando estés listo. No acostumbramos a servir comida cruda en la mesa. Bienvenida, Sultana. Ahora, tenemos que hablar del incidente. Hace un tiempo, querido nieto, te veía siguiendo los pasos de tu abuelo, Muradhan. Entonces pensábamos que tu padre Mehmet estaba aquí. En realidad te pareces a ellos. Pero a quien más te pareces es al sultán Suleiman. Que descanse en paz. Que así sea. Entiendo. Entonces, conociste al sultán Suleiman en persona, ¿no es así? Yo tenía 15 años. Era una de las servidoras de la Sultana Mirimah. Un día, como una coincidencia divina, vinieron a visitar a Sultana Mirimah. Ese día, tuvimos el honor de ver su noble rostro. Tú tienes el mismo rostro poderoso. La misma mirada. Espero que también lo sea tu destino. Que así sea. Yo sé muy bien que, aunque su pecado no tiene perdón, la reputación de Farideh es la reputación de la dinastía. Evitar que todos hablen de esto y salvar nuestra reputación depende de usted. Está en sus manos. Quiero que me sirvas más té, Sayeste. Ahora, por favor. Tan pronto como dé a luz a mi príncipe, te pediré como mi sirvienta personal. Sí, serás una excelente sirvienta. No volverás a ver al sultán. Creo que es mejor que me ayude siendo una sirvienta en el harem. Lo necesitaré cuando dé a luz a mi príncipe. ¿O te parece una mala idea? Encuentras a Hinjirai donde sea que esté. Si no lo logras a tiempo, estarás en problemas. ¡Soltán! ¡Solvís! 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 Como sabes, habíamos acordado permitirte que te casaras con la Sultana Fariyye. Me imagino que también estás muy molesto por lo que ocurrió. Se trata de los sentimientos de la Sultana Fariyye. No puedo casarme con ella si es que ella así no lo desea. Esto no tiene que ver con los sentimientos de Sultana Fariyye, Tervish Pasha. Tiene que ver con nuestra dinastía. Pedí que comenzaran los preparativos. Tienen que comprometerse lo antes posible. Luego de eso, celebraremos una boda de ensueño. Por supuesto, mi Sultana. Cumpliré su voluntad. Sultana. Necesito ver al Sultán. Lo lamento por Tervish. No es fácil compartir el hecho con alguien que ama a otra persona. Más aún si todos lo saben. Es cierto. Pero esto no se trata de la vida íntima de Tervish. La Sultana Safiyye lo consiguió. Y no pudimos evitarlo. Si yo fuera usted, Sultana, no hubiera dejado que nada de esto pasara. Qué triste que no se dé cuenta del poder que tiene. Usted es la Sultana Madre. El rango más alto que una mujer puede lograr en un harem. Sea consciente de su poder. Por favor, úselo. De otra manera, no podremos derrotar a la Sultana Safiyye. En estos momentos, el Sultana está descansando, mi Sultana. Vuelva más tarde. Mi Sultana. ¿Puedes retirarte, Dudu? No voy a defenderme. No hay una disculpa para lo que hice. Pero no me arrepiento. ¿Qué quieres de mí, Sultana? Me casé tres veces. Jamás me preguntaron si quería. Nunca fui feliz. No conozco el amor. No viví. Mehmet Gira y me sacó de la oscuridad, también de la muerte. Él es mi luz, mi aliento. Me dio la vida. Ahora permítame. Ser su aliento también. Un sultán debe enaltecer la lealtad y castigar tajantemente toda traición. De lo contrario, no será respetado. No. ¿Y tú crees que te respetan, acaso? Para la comunidad, todavía eres un sultán novato y sin experiencia. ¿Cómo te atreves? Solo sigues instrucciones. Haces todo lo que te susurran al oído. ¡Suéltate aquí ahora! ¡Dudu, entra! Esa es la verdad. ¿Cuándo te volviste tan cruel como los demás? Lleva a nuestra sultana a sus aposentos y mañana llévala a la torre de justicia. Habrá una ejecución y quiero que ella esté presente. ¿Qué acaba de hacer, sultana? Él ya no es simplemente su sobrino. ¿Qué acaba de hacer, sultana? Estás cavando tu propio fin, Halime. No veo otra razón por la que le hayas entregado la carta de Fariyah a Derbish Pasha. Al parecer está decidida a enfrentarnos. Nunca he ocultado que estoy en contra de usted, sultana. En cuanto nazca el primer hijo de Ahmed, Handan ejecutará el tuyo. Y tú aún continúas trabajando para ella. Nuestro sultán lo prometió. Él perdonó la vida de mi hijo. Y espero por Allah que el sultán mantenga su promesa. ¿Qué habría sucedido si le hubiera dado a usted la vergonzosa carta de la sultana Fariyah? El matrimonio de Derbish y la sultana estarían bajo su poder. Fariyah se casará con Derbish. Nada va a detener eso. Ya lo verás. Y tú, Halime, suplicarás ayuda cuando llegue el momento. Puedes retirarte. ¡Mis sultana! Lléveme con Mejmechiray. Al menos quiero verlo por última vez. Y despedirme. No es posible. Es la orden de nuestro sultán. Derbish, Pasha. Es la primera vez que le pido ayuda. Primera y última vez. Déjeme verlo. Primera y última vez. Primera y última vez. Primera y última vez. Mi Sultana. ¿Estoy soñando? Ojalá todo fuera un sueño. Desde un principio. Así mis ojos no te hubiesen conocido. Mi mano jamás hubiese estado entre tus manos. Solo así mi corazón... No conocería este dolor insoportable. Pero ahora... Toda persona... Tiene un momento en su vida para enamorarse. Y para morir. Gracias, Salah, sentí el amor más noble. Y si muero por eso, me iré en gloria y nuestro amor... Será inmortalizado para siempre. Es verdad. Será inmortalizado para siempre. Ojalá. Espere... Gracias. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Abre la puerta! ¡Sultana, no! ¡Sultana, no! ¡No! ¡Abra la puerta! ¡Ábranme ahora! ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Abranme allemaal! ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Abranme ahora! ¡No! ¡No! ¿A ti también te pica? Me he retorcido toda la noche. No estoy seguro si tendré sarna. Hoy la vi, la Gary. A Anastasia. Se te había hablado sobre ella. ¿No puede ser? ¿De verdad la viste? ¿Cómo la viste? ¿Dónde la viste? ¿Ella no está en el harén? ¿Cómo entraste? Me pidió que la ayudara a escapar. ¿Qué le dijiste? Dije que sí. ¿Estás loco? ¿Cómo diablos crees que puedes escapar con una muchacha del Palacio del Sultán? Me dijo que hay una puerta en Sarai Burnu. Solo tengo que abrirla. La llevaré hasta el puerto y ella tomará un barco. Olvídalo, Iskender. Van a perseguirte. Y te atraparán antes de que llegue el barco. Ambos van a perder la cabeza. Debes ayudarme a salir mañana por la noche, la Gary. Escucha, tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Está bien. Sé que soy más astuto que todos ustedes. Sin embargo, lo que puedo hacer también tiene límites. Mi sultana, según las órdenes del sultán, debe ir ahora a la torre de justicia. ¿Qué clase de castigo es este, Duda? Esta es la justicia de nuestro sultán. Conciencia. Es apropiado torturar a una sultana de esta forma. Pida el perdón, sultana. Diga que está arrepentida. Para que sus ojos no sean testigos de este dolor. No. 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 ¿Dónde estás, Ahín Jirai? Espero que llegue a tiempo para presenciar el significado del dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sultan la zapilla! ¡Atención! ¡Su majestad, Sultán Ahmed Khan! ¡Atención! 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 lo prometió. Dijo que le pidiera lo que quiera. No dejará de cumplir su promesa, ¿cierto? Que venga. Sultán, mi hermano cometió una grave falta. Es sin duda su castigo. Puede ser la muerte. Sin embargo, no tengo a nadie más en la vida. Le ruego su perdón. Por favor, perdone la vida de mi hermano cumpliendo su promesa de darme lo que pida. Esto es lo único que quiero, Su Majestad. Lo perdono. Pero, esta clase de crimen no quedará impune. Mehmet Giray volverá a Crimea y dormirá en los calabozos hasta que muera desahuciado. Sultán, si envía a Mehmet a Crimea, su tío va a asesinarlo. Sultán, Sultán, se lo ruego. Mantuvo su palabra e hizo su voluntad al mismo tiempo. Ahmed se vuelve cada día más merecedor del trono. Mañana debemos comenzar los preparativos para tu matrimonio con Dervish Vashar. Lleven a nuestra sultana a su habitación. Jaiyaga, debo hablar ahora con el sultán. Por favor, tiene que convencerlo. Por favor, perdóneme. Pero eso es imposible. Nuestro sultán está en un consejo. Escuché. Si algo le llegase a suceder a mi hermano, quemaré este lugar con todos ustedes adentro. Salvaste a tu hermano de los ejecutores solo para postergar su muerte. ¿Qué es peor, Sahin Jirai? ¿Ver a tu hermano morir ahorcado aquí en palacio? ¿O que lo asesinen tarde o temprano? Fue usted quien les informó. Usted. Si no te metes en tus propios asuntos, vas a tener los mismos problemas. Te rogué aquel día. Dije que haría lo que quisieras. Pero preferiste ser leal al sultán. Ahora sufrirás las consecuencias. Yigalizade Sinan Pasha. He leído el sumario sobre los tratados. ¿Y sabes lo que piensa Derbysh Pasha? Los embajadores de Francia esperarán y el tratado que tenemos con Venecia será renovado. Como usted diga, mi sultán, partiré mañana y haré efectiva su orden. Mi sultán, Jafi Shadmet Pasha quisiera verlo, señor. ¿Dónde estabas, Pasha? ¿Cómo te atreves a llegar tarde a mi consejo? Espero que tengas una buena razón. Por favor, perdóneme, mi sultán. Después de recibir una noticia importante, tuve que ir al puerto. Y tengo noticias para usted. Déjeme informarle que a su vizir, Yabuz Ali Pasha, lamentablemente ha muerto en Belgrado. No pudo aguantar las severas condiciones de su viaje. Cayó enfermo y murió. Que a la cuide de él. Así es, sí. Yabuz Ali Pasha, yabuz Ali Pasha, yabuz Ali Pasha. Una cucharada de esto es suficiente Con menos no será efectivo Y más te matará Son cuatro monedas Un problema de A2 es un problema menor Rey Hanna, hágame enviar a hablar con usted Soy pariente suyo ¡Por aquí! ¡Pasen! ¡Todo está fresco! Entonces, ¿busca una muerte que sea rápida? ¿O lo que está buscando es una muerte que sea larga y penosa? Necesito algo Que cuando llegue la muerte Sea imposible detectar que fue por envenenamiento ¿Estás seguro que eso quiere? Estoy seguro Sea by Sea by Sea by Con cuidado, no tan rápido Peste, fiebre amarilla, minuela Una gota de estos es suficiente para enfermar a toda la capital No puede ser Huir del reino tiene un enorme castigo ¿No viste lo que le hicieron a ese genisaro? Se escapó del campo de batalla Debe haber un castigo ¿Cómo piensas escapar? Iskender tuvo una buena idea Ni siquiera a mí se me habría ocurrido ¿Cuál es tu problema? ¿No estás aquí para encontrar a tu familia? ¿Qué tienes que hacer con una desconocida? Se lo prometí, Ali ¿Qué promesa? Le diste tu corazón, amigo, tu corazón También le dará su vida Lo siento, pero no ayudaré Vine a ser un genisaro No renunciaré a eso por una mujer No habrá nunca Siaaaa El ¿Makfiru se sigue de abajo? Es lo que debo hacer. Mi sultán, siempre quise decírselo. Pero tenía miedo. El asesino de su padre y de aquel médico es Reyhanada. Lo vi con mis propios ojos. Por eso Reyhan me arrojó al mar. Pero ya no tengo miedo. Porque mientras leas esta carta, yo... ya me habré ido de palacio. Eso es todo. ¿Golge? Quiero que le escribas algo más, por favor. Esta es mi última noche. Si regreso a mi casa... solo así podré olvidar lo que me pasó. Pero nunca lo olvidaré. Porque yo... Está bien. Es suficiente. ¿Escribiste todo? ¿Escribiste todo? Te lo advertí cientos de veces Los otomanos no pueden ser nuestros amigos, Mehmet ¿Ahora ves cómo son realmente? ¿Qué se supone que haga? ¿Debo sentarme y esperar? La mujer que yo amo me estaba pidiendo ayuda Solo quería que la ayudara No pregunté cuál fue tu solución Fueron descubiertos en medio del mercado Así que es claro que no fue muy inteligente Y vamos a casarnos En secreto Amor Realmente vuelves ciego a las personas ¿Qué los iba a casar? ¿Algún comerciante del mercado? Incluso camino a la muerte no rogaste Fuiste muy orgulloso Es así como debe ser, hermano ¿Cuándo podré volver a Crimea? Eso jamás Mientras yo aún siga con vida Eso no pasará La tormenta se acerca, Mehmet Ni el sultán Ahmed ni su reino Permanecerá después de esta tormenta Ambos obtendremos lo que queremos Terminamos Mi sultán Siempre quise decírselo Pero tenía miedo El asesino de su padre Y de aquel médico Es Reyhanaga No me mires así Alexander me lo prometió Cumplirá su promesa Reyhanaga Me estaba buscando Nuestro sultán va a dar un paseo Por el jardín Después de haber cenado Nacia o Mapeiker Como sea que se llame Él la quiere ahí Dile a Bulbulaka Que la prepare Como ordene, señor Leí tu carta Sé que recuerdas todo Eres una mujer astuta Si decías algo en ese momento Te hubiera matado en ese mismo instante Como lo haré ahora ¡Camina! ¡Se está escapando! En lugar de cuestionarme Deténla Ella lo sabe todo ¿Qué sabe? Ella me descubrió, Darvish Le dirá al sultán Tienes que salvarme de esto, Darvish Tú también estarás en problemas Quiero que investigues este asunto, Darvish Pasha ¿Quiénes son los hombres de Reyhanaga? ¿Con quiénes se encuentran cuando salen del palacio? ¿A dónde van? Quiero saberlo todo Como usted ordene, mi sultán Averiguaré todo Alan nos libre de tanta maldad ¿Quién? ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Quién se atrevería a envenenar a nuestro fallecido sultán? Bulbul, debes trabajar personalmente los preparativos del compromiso No debe faltar nada, ni puede haber un error Si decides vestir de negro, Farille Quemaremos tu vestido Mientras lo usas ¿Quién es? Belleza de Circasia Su nombre es Rasha Fue enviada del antiguo palacio Muy bien educada Entiendo Quiero que esté lista Debemos presentársela al sultán de inmediato Si cree que es demasiado peligroso, mi sultana Quizás debería mantenerse Lejos de todo esto ¿Cómo es posible mantenerse lejos del peligro en este palacio? La muerte está escondida en cada rincón, Dervish En cada rincón ¿De verdad usted cree que todo lo que está viviendo es su destino? Dígame si esa es la vida que usted quiere Le estoy ofreciendo la manera de cambiar su destino Podría ayudarte a escapar Pídeme lo que sea Tú jamás nos viste, Sayesté No sabes nada Eso es lo único que te pediré ¿Entendiste? Tu pecado es grande Entonces, hija Nuestro castigo también lo será Lo acepto, madre Si ustedes quieren Enciérrenme para siempre Cásenme con otro hombre Ya nada tiene sentido para mí Pero te lo suplico Sálvame, Khmer Chiray Por favor, habla con el sultán y deténlo Solo tú puedes evitar que muera Te lo suplico ¿Cómo te atreves a pretender a una sultana? Fuera de mi vista ¡Ahora! ¡Llévenlo al calabozo! Ya pensaré bien qué hacer contigo Sultán Sultán ¡Sultán! Rehanaga Me están llevando al calabozo Informe a Sahin Arrójalo al calabozo ¡Suéltanme! Yo sé muy bien que Aunque su pecado no tiene perdón La reputación de Faride Es la reputación de la dinastía Evitar que todos hablen de esto Y salvar nuestra reputación depende de usted Está en sus manos Esto no tiene que ver con los sentimientos de Sultana Farideh, Derbish Pasha Tiene que ver con nuestra dinastía Pedí que comenzaran los preparativos Tienen que comprometerse lo antes posible Luego de eso, celebraremos una boda de ensueño Diste que no se dé cuenta del poder que tiene Usted es la Sultana Madre El rango más alto que una mujer puede lograr en un harem Sea consciente de su poder Por favor, úselo De otra manera No podremos derrotar a la Sultana Zafille ¿Y tú crees que te respetan acaso? Para la comunidad todavía eres un Sultán novato y sin experiencia ¿Cómo te atreves? Solo sigues instrucciones Haces todo lo que te susurran al oído ¡Salta de aquí ahora! ¡Todo entra! Esa es la verdad ¿Cuándo te volviste tan cruel como los demás? Lleva a nuestra Sultana a sus aposentos Y mañana llévala a la Torre de Justicia Habrá una ejecución y quiero que ella esté presente ¿Qué habría sucedido si le hubiera dado a usted La vergonzosa carta de la Sultana Farille? El matrimonio de Dervish y la Sultana estarían bajo su poder Farille se casará con Dervish Nada va a detener eso Ya lo verás Y tú, Halime Suplicarás ayuda cuando llegue el momento Dervish, Pasha Es la primera vez que le pido ayuda Primera y última vez Déjeme verlo Toda persona Tiene un momento en su vida para enamorarse Y para morir Gracias a Allah Sentí el amor más noble Y si muero por eso Me iré en gloria Y nuestro amor Será inmortalizado para siempre Mi hermano Cometí una grave falta Es sin duda su castigo Puede ser la muerte Sin embargo No tengo a nadie más en la vida Le ruego su perdón Por favor, perdone la vida de mi hermano Cumpliendo su promesa de darme lo que pida Esto es lo único que quiero Su majestad Lo perdono Pero Esta clase de crimen no quedará impune Mehmet Jirai Volverá a Crimea y dormirá en los calabozos Hasta que muera desahuciado Mañana debemos comenzar Los preparativos para tu matrimonio con Derbysh Pasha Lleven a nuestra sultana a su habitación Con cuidado No tan rápido Peste Fiebre amarilla Minuela Una gota de estos es suficiente para enfermar a toda la capital Mi sultán Siempre quise decírselo Pero tenía miedo El asesino de su padre Y de aquel médico Es Reyhan Haga Lo vi con mis propios ojos Por eso Reyhan me arrojó al mar Pero ya no tengo miedo Porque Mientras leas esta carta Ya me habré ido de palacio Eso es todo ¿Golgué? Quiero que le escribas algo más Por favor Esta es mi última noche Si regreso a mi casa Solo así podré olvidar lo que me pasó Pero nunca lo olvidaré Porque yo Está bien Es suficiente ¿Escribiste todo? ¿Escribiste todo? ¿Escribiste todo? ¿Escribiste todo? Sahin Te lo advertí cientos de veces Los sotomanos no pueden ser nuestros amigos, Mehmet ¿Ahora ves como son realmente? ¿Qué se supone que haga? ¿Debo sentarme y esperar? ¿Ah? La mujer que yo amo Me estaba pidiendo ayuda Solo quería que la ayudara No pregunté cuál fue tu solución Fueron descubiertos en medio del mercado Así que es claro que no fue muy inteligente Y vamos a casarnos En secreto Amor Realmente vuelves ciego a las personas ¿Qué los iba a casar? ¿Algún comerciante del mercado? No Incluso camino a la muerte no rogaste Fuiste muy orgulloso Es así como debe ser, hermano ¿Cuándo podré volver a Crimea? Eso jamás Mientras yo aún siga con vida Eso no pasará La tormenta se acerca, Mehmet Ni el sultán Ahmed ni su reino Permanecerá después de esta tormenta Ambos obtendremos lo que queremos Termina con él Sultana Escuché que ya comenzaron Con los preparativos para la boda ¿Por qué no deberíamos? Lo dices por la carta Por todo el problema que provocó Halime ¿Cómo ves? Nada cambió Lo escuchaste muy bien Nuestro sultán está esperando El matrimonio entre Dervish Pasha Y Sultana Faride Mi hijo sabe Con quién debe estar Y con quién no le conviene Y él sabe muy bien Que Dervish Pasha Ocupará el lugar de su nuevo vizir Mi hijo será Quien decida finalmente Quien será su vizir Y por supuesto me consultará Antes de decidir Es tan evidente Nadie le va a consultar nada Todo esto son ideas de Halime No podrían haber salido de otra persona No hubiera llegado a ningún lugar Si las ideas de otros Mi sultana ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estás segura De que Dervish Pasha Se convertirá en vizir? Eso fue Antes de que Dervish Pasha Me hiciera sospechar Anastasia Ven, siéntate Quería agradecerte Por los jazmines Del jardín secreto ¿Llamas a mi jardín Jardín secreto? ¿No te gusta? Yo también lo llamo Jardín secreto Estoy sorprendido Ese es el único lugar Del palacio Donde me siento libre Todos mis momentos felices Los tuve ahí Ahí te vi la primera vez ¿Qué estás leyendo? Escucha lo que dice Es una de las obras Más importantes De Shamsi Trevis Es un poeta de Persia Muy importante Por cierto Aquí voy ¿Es el corazón Quien Le dice a la gente Que ame? ¿O acaso es la soledad? ¿Qué es el amor realmente? ¿Es la luz de una vela O la llama de un fuego ardiente? ¿Qué es el amor realmente? Quizás es un momento inapropiado para venir Bienvenida madre Con su permiso Mi sultán Suelta a la madre Suelta a la madre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Med Pasha es un Sokulusade. Su enemistad con la Sultana Safiya es eterna. Él jamás cedería a ella. ¿Y Dervish, no te parece? Él tampoco lo haría. Pero si se vuelve a visir muy rápido, cometerá un error. Debe subir uno a uno los escalones. Todavía no ha llegado su tiempo. Además, ¿por qué deberíamos poner en peligro a nuestro Pasha de mayor confianza? Su majestad, nuestro sultán, invitó a la Sultana Madre a cenar. Diles que haga los preparativos. Les diré, Aga. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi sultán, siempre quise decírselo, pero tenía miedo. El asesino de su padre y de aquel médico es rey Hanaga. Vayan a buscar más arroz con guiso de carne y frutas. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Rey Hanaga. ¿Pero qué clase de mesa es esta? Dervish Pasha. Nuestro sultán está en la terraza con la Sultana Madre. ¿Ahora también te encargas de la cena? Dervish, sultán. Estaba consultando a la Sultana Madre. Mi vizir, Jabuz Ali Pasha, murió. No, necesito nombrar a alguien pronto y creí que sería bueno saber tu opinión. Estoy para servirle. Gracias. Está bien. No, 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 no. No me mires así. Alexander me lo prometió. Cumplirá su promesa. ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Soldado! ¡Soldado! ¡Ayúdeme! ¡Me matarán, se lo suplico! ¡Ayúdeme! Ven aquí, mujer. No lo haré, preferiría estar muerta. Por favor, ayúdeme, salvado. Rey Hanaga, ¿me estaba buscando? Nuestro sultán va a dar un paseo por el jardín después de haber cenado. Nacia o Mapeiker, como sea que se llame. Él la quiere ahí. Dile a Bulbulaka que la prepare. Como ordene, señor. Sigue tu camino, Genizaru. Esto es asunto nuestro, no tuyo. No te vayas, no me dejes para matarme, por favor. ¿Crees que este niño te salvará? No te vayas, no te vayas. ¡Ey! ¿Quién es el próximo? Ven. 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 ¡Ven! ¡Ahora váyanse! ¡Vete, maldito! ¡Levántate! ¡Levántate! Ya se fueron, ya fue suficiente. ¡Oye! ¡No, no! ¡Alexander, ¿dónde estás? Esperemos un poco más, por favor. ¡Te lo ruego! ¡Soy una tonta, una tonta! ¿Cómo pude confiar en él? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ingal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Levántate! ¿Es Iskender? Iskender ¿Qué ha pasado, Zulfi Karagá? ¿Qué hizo este Karakuluxu? Él no es un Karakuluxu Es Iskender de los novatos Se disfrazó y escapó por la noche Tuvo una pelea Lo hubieran matado si yo no aparecía Debe recibir el castigo que se merece Hagaz, llévelo a la cocina La carta, tengo que recuperarla antes de que Ahmed la lea Nunca podré escapar si la descubre ¿Mapayker? ¿Dónde has estado? No estabas en la habitación Nadie sabía de ti ¿Dónde andabas? Miraba las flores Mirabas las flores ¿Has visto a nuestro sultán por aquí? ¿Nuestro sultán? Sí Te está esperando en el jardín ¿Hago esperar a nuestro sultán por ti? Ah, encárgate Tú misma le tendrás que explicar a nuestro sultán ¿Por qué te ves así? ¿Por qué te ves así? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué te ves así? ¿Ahmed? ¿Ahmed? Leí tu carta. Sé que recuerdas todo. Eres una mujer astuta. Si decías algo en ese momento, te hubiera mandado en ese mismo instante, ¿cómo lo haré ahora? ¡Camina! ¡Mapiquero nació! ¡Ven aquí! ¿Qué estás haciendo, Reyhan? ¡Perdiste la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está escapando! ¡En lugar de cuestionarme, deténla! ¡Ella lo sabe todo! ¿Qué sabe? Ella me descubrió, Darvish. Le dirá al sultán. Tienes que salvarme de esto, Darvish. Tú también estarás en problemas. ¡Darvish! Ya eres libre, Reyhan. Eres libre. Ese día, yo intentaba escapar, pero me perdí. Entré a una habitación y escuché la voz de Reyhanaga. Si se trataba de un veneno, se habría sabido de inmediato. ¿Cómo se lo va a demostrar al sultán? Es un tipo de veneno que, si bebes una cucharada, no hace ningún daño. Pero, si se toma durante 40 días seguidos, entonces, claro que afecta. Mataron a nuestro difunto sultán y lo hicieron lentamente. Por alá. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Yo sé quién. Sé quiénes son los traidores. ¿Quién fue? ¿Te dijo algo? No, él mató al médico de inmediato. Cometiste un error, Darvish Pasha. Necesitábamos a Reyhan vivo. Ahora se llevó todos los secretos con él. Si nuestro hijo Mehmet Han fue realmente envenenado. ¿Cómo sabremos quién lo hizo? Tuve que hacerlo, mi sultana. Él también intentó matarme sin piedad. Nacia, regresa a tus aposentos. Adjiaga, encárgate de ella. Que Golgue Jatuno la deje nunca sola. Así será, mi sultana. Ahora retírete. Quiero que investigues este asunto, Darvish Pasha. ¿Quiénes son los hombres de Reyhanaga? ¿Con quiénes se encuentran cuando salen del palacio? ¿A dónde van? Quiero saberlo todo. Como usted ordene, mi sultana. Averiguaré todo. Alán nos libre de tanta maldad. ¿Quién? ¿Quién pudo hacer algo así? ¿Quién se atrevería a envenenar a nuestro fallecido sultán? Quien haya obtenido la mayor ventaja por su muerte es quien debe ser investigado primero. ¿Y Skander? Me dijeron que no has comido nada. Lo arruiné todo, Lagari. Confió en mí. No quiero imaginar su decepción. Hasta Zulfi Karaga está decepcionado de ti. Él te aprecia. Tu castigo debió haber sido mucho peor. Hablo de Anastasia. Se lo prometí. Le dije que iría. Creerá que la abandoné. Seguro va a pensar que no fui a propósito. Preferiría morir. Atención, su majestad, sultán Ahmed Khan. ¿Qué más escondes de mí? ¿Hay algo más que deba saber? Habla ahora. Nada, te lo juro. Por favor, perdóname. Cometí un grave error. Debí decírtelo desde el principio. Ese asesino podría haberte matado también. ¿Cómo te sentirías? Si yo muriera. ¿Te sentirías triste? ¿O estarías contenta al liberarte de mí? ¿O estarías contenta al liberarte de mí? ¿O estarías contenta al liberarte de mí? Estaría triste. Muy triste. ¿Por qué? Creo que tú sabes por qué. Siento mucha curiosidad. ¿Acaso Reyhan Aga se llevó el oro y los diamantes de Venecia a la tumba? Debe tener un bolsillo en su mortaja y un cajón como ataúd. Ojalá que venga alguien mejor. Ojalá. Por Alá, ¿se dan cuenta cómo es la vida? En un segundo uno puede estar muerto. Toma. Encuentra a alguien que se lo lleve a Dervish Pasha y que tenga cuidado. ¿Solo esto? Eso es todo. ¿Solo esto? ¿Solo esto? ¿Solo esto? ¡Atención! Escúchenme. Todas deben saber que debido a la muerte de Reyhan Aga, ahora Hadji Aga tomará su lugar. Que el año es bendiga, mi señor. Que así sea. Que alá lo bendiga, Hadji Aga. No todo el mundo tiene la suerte de ser jefe del harem. Gracias a Alá, recibimos lo que merecemos. ¿No es así? Así es. Reyhan Aga siempre decía lo mismo, que Alá perdone sus pecados. Se perdió en los vientos de la vanidad creyendo que era amado por Alá y bendecido con suerte. Nos levantamos una mañana y vimos que había volado del palacio. ¿Solo decía? De ahora en adelante, el sello de Visir pertenece a... Ha premiado a este servidor suyo con gratitud y confianza. Espero no decepcionarlo. Esperemos que así sea. Que así sea. Hadji Aga, el novato está castigado. ¿Y si no viene hoy? Es inaceptable, Zulfi Karaga. ¿Qué le diremos a nuestro sultán? Aún así, no es solo el novato. Nuestro sultán quiere que vayas también. No te puedo creer. ¿Si trata de un carro doro? ¿Qué dices? No te entiendo. No entiendo lo que dices, muchachita. ¿Ese carro está hecho de oro, Janet Calfa? Así es, es de oro puro. Vino de la tierra de los ingleses hace muchos años. Es un regalo de la reina Elizabeth a nuestro anterior sultán. Mira, eso es increíble la fortuna que tienen algunas mujeres. ¿Dónde estabas, Golguer? ¿Qué dijo nuestro sultán? Él ordenó que tú nunca debes dejarla sola. Podría pasarle algo a su favorita. ¿Quién? Bulbul, debes trabajar personalmente los preparativos del compromiso. No debe faltar nada ni puede haber un error. Si decides vestir de negro, Faridye, quemaremos tu vestido. Mientras lo usas. Hachiaga, hablaste con la partera. Todavía no hay noticias. Nada. Aún no tenemos ninguna novedad. ¿Quién es? Belleza de Circasia. Su nombre es Rasha. Fue enviada del antiguo palacio. Muy bien educada. Entiendo. Quiero que esté lista. Debemos presentársela al sultán de inmediato. El jefe de los bandidos, Tabil, derrotó a mi ejército justo aquí. No puedo aceptarlo, Zulficar. Mi ejército, que dominó el mundo, es ahora vencido por unos bandidos. Mi sultán, lamentablemente, tiene pachás y comandantes incompetentes. Han subestimado a los rebeldes durante años. Ellos le han entregado información errada, impidiéndole ver la realidad. Por eso fue que te convoqué, Zulficar. Para saber la verdad. Mi comandante en el oriente, Sinan Pachasá de Mehmed, ignoró mis órdenes y no vino a la capital y se esconde como un cobarde en algún lugar de Bursa. De eso me enteré, mi sultán. Los soldados están frustrados por la sensación de debilidad e incompetencia. Algunos desertaron y otros se unieron a los bandidos. Junta a los mejores hombres y cruza el territorio asiático. Sé mis ojos y oídos y descubre qué está pasando. Y tráeme a ese pachá. Sus deseos son órdenes para mí, su majestad. ¡Alexander, me mentiste! Tuviste mucho miedo, ¿cierto? ¡Maldito cobarde! ¡Casi muero por tu culpa! Fui yo quien casi muere. Mira lo que le hicieron a mi cara. Yo había salido, Anastasia. Lo juro, había escapado. Todo estaba saliendo bien. Pero fallé. Me atraparon. Pero confía en ti, Alexander. Ibas a venir. Lo prometiste. Una promesa es una promesa. Te ayudaré. Abriré esa puerta. Podrás regresar a tu casa. No romperé mi promesa. Si me engañas de nuevo... Dije que lo haría. ¿Por qué no me crees? Está bien, lo haré. Ahora vete. Eskander, mi sultana. Otra vez en problemas, novato. Sucedió un ejercicio. Lo que pasó fue que salí del cuartel por la noche. Quería ver la ciudad. Quería dar un paseo. Luego una mujer apareció enfrente de mí. ¿Y esa mujer fue quien te hizo eso? Sucedió mientras intentaba salvarla. Al parecer, las prácticas no dan fruto, Iskander. Te dejaron realmente mal. Debió haberlos visto, sultana. Este era el mejor momento para que te convirtieras en vizir, ¿no te parece? Lamentablemente no fuiste elegido. Me sorprende que diga algo como eso. Si yo hubiera estado tras el poder, no hubiese estado al lado de nuestro sultán, desde que apenas era un príncipe. Tu lealtad me conmueve, Dervish. ¿Y qué piensas de que te hagan casar con la sultana Faridye para esconder su terrible vergüenza? Usted trabajó muy duro para evitarlo. Pero aún así no pudo hacerlo. Mi objetivo era hacerle daño a Zahin Jirai. Te advertí antes que ese hombre no era de confianza. Ya viste lo que hizo su hermano. ¿Quién sabe que otras cosas suceden? Y nosotros no nos enteramos de nada. Si cree que es demasiado peligroso, mi sultana, quizás debería mantenerse lejos de todo esto. ¿Cómo es posible mantenerse lejos del peligro en este palacio? La muerte está escondida en cada rincón, Dervish. En cada rincón. ¡Abran paso! Sultana Safidye está aquí. Ahmed te dio este palacio, Faridye. Quería que lo vieras. Espero que esté terminado para tu boda. No se preocupe, mi sultana. Tenemos tiempo suficiente. Muy bien. Vendrás más adelante cuando esté listo. Lo decorarás a tu gusto. Es muy sombrío aquí. Con su permiso, mi sultana. Podría haber una cortina persa aquí, algunos almohadones acá, y un candelabro en esa esquina para que esté todo iluminado al pasar. O también podríamos hacer lo que usted quisiera, mi querida sultana. Usted solo diga y se cumplirá. Veamos las demás habitaciones. Tenemos mucho que hacer, Bulbul. ¡Sultana! ¡Sultana! Mi sultana, por favor, necesito que me escuche. No tenemos mucho tiempo. Aunque no estén enviando a Mehmed, a Crimea. Si lo llevan, camino a la muerte. Pero existe una forma de salvarlo. ¿Cómo? ¿Qué es? Hágalo por Mehmed. Para todos los que los hicieron sufrir. Eres un cobarde. Quiero que salgas de aquí antes de que grite. Mi sultana. Mi hermano Mehmed va a morir por usted. Darvish está vivo hoy, pero puede morir mañana. ¿Quiere que la obliguen a casarse con otro pachá? ¿Es eso lo que quiera? ¿Acaso quiere una vida así? No lo creo. Usted ama a Mehmed. Viviré lo que el destino me depare. ¿Destino? Me habla de destino. Destino es bajar la cabeza y aceptar las injusticias de esta vida. Las esclavas son más felices que usted. Cuando llegue el momento, ellas manejarán el harem. Incluso el estado. Usted es una sultana de nacimiento. Su sangre es sangre de una sultana. Incluso las esclavas del harem. Viven a su antojo. Entonces dígame, mi sultana. ¿De verdad usted cree que todo lo que está viviendo es su destino? Dígame si esa es la vida que usted quiere. Le estoy ofreciendo la manera de cambiar su destino. Necesito tu ayuda, Ali. Necesito encontrar una forma de escapar. No puedo salir por la puerta principal. Y las paredes son demasiado altas para saltar. Una cuerda ayudaría. La tomaré del almacén. Vamos a bajarte y luego te subiremos. Esta vez vendrá. Yo sé que lo hará. Le creo. Llévame contigo. Quiero que me lleves contigo, por favor. No iré a ninguna parte. Olvida lo que viste. Ya está. No me voy a ir. Te lo estoy rogando. Yo no tengo ningún futuro aquí. Nunca seré la favorita. Todo el mundo me va a humillar. Marifiruse ya me hizo su sirvienta. Zayeste, ya llevo demasiado tiempo esperándote. Vamos. Ya voy. ¡Gracias por ver! ¿Qué pasa con estas muchachas? ¿No están embarazadas todavía? ¿No crees que es hora de ver al príncipe de nuestro sultán? Una muchacha sale de su habitación y otra entra, especialmente las cercanas a la sultana Handan. Esta muchacha está en sus aposentos todo el día. Así que espero que tenga prisa y tenga un príncipe antes que las otras. ¡Entra! Ella estará contigo a partir de ahora. Su nombre es Rasha. Es una de las nuevas favoritas de nuestro sultán. Son de almendras. Solías enviarme cada vez que hacías de estas cuando era un niño. Mi sultán... Espere al catador. ¡Mi muchacho! Mira lo que tengo aquí. Son almendras. Mostafa, ¿qué has hecho? Las almendras te enferman. Tendrás dolor de estómago. Pero me gustan mucho. ¿Sucede algo? Te vi en mis sueños, Ahmed. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Alexander! ¡Nacia! Estoy aquí Cumplí mi promesa Ya está hecho, Dervish Todo está hecho Tu sultana está peleando con el ángel de la muerte No tengas miedo, todo se acabó Te reencontrarás con tu familia ¡Nacia! 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 ¡Nacia!